Hola, soy Paco, el policía del rol. No temáis, no os habéis metido en ningún lío por opinar que Dungeons & Dragons no es rol. Esto es para informaros que hemos clausurado el canal por el montón de calumnias que el youtuber conocido como Turbiales ha estado contando a lo largo del año. Después de detenerlo tras una redada en la que le incautamos cartas de fe, le hemos procesado por crímenes de incitación al amor por el rol, y después del campamento de reeducación volverá a ser un miembro productivo para el colectivo rolero. Mientras tanto el Ministerio del Auténtico Rol será cargo del canal para combatir la desinformación que ha esparcido este sinvergüenza delincuente buenista. Así que sin más preámbulo vamos a combatir la desinformación que os ha estado esparciendo durante este último año. Como la cosa sería demasiado repetitiva si nos ponemos a rebatir los libros uno a uno, nos pondremos a deciros las verdades por bloques. Para empezar tiene algunos vídeos hablando de suplementos de Vampiro 5ª edición. Como cualquiera que tenga ojos puede ver, os la ha intentado pegar vendiéndoos como un sistema novedoso algo que es lo de siempre pero peor. Los vampiros son peores, los clanes son peores, el combate es peor. Y el trasfondo ahora es una birria. Esto no hay suplemento que lo arregle. Otra cosa que toca también bastante en el canal son los libros de Danions and Dragons. Aunque es verdad que muchos piensan que es el rol por antonomasia. La verdad es que 5ª edición no es más que una versión empaquetada, procesada y hecha para niños rata del fornite. Nada que ver con la experiencia auténtica, con el rol auténtico. Como veis hay una pauta en todo esto. Por si necesitáis que os lo remarque. No hay 5ª edición buena. También os habréis dado cuenta de que sigue en sus 13 de hablar de Savage Worlds. Ese juego que solo juega gente que ni aceptan en círculos duncioneros tradicionales ni indies interpretativos. Es un juego que está plagado de reglas simplistas y desequilibradas, que solo sirve para fliparse y hacer partidas de hostias que provoca emergenza ajena. En el ministerio nos alegra ver que el mensaje ha calado. Menos mal que no tiene ninguna ambientación realmente popular para engañar al incauto. Por otra parte también habría nos habréis fijado que también le ha dado por hablar de juegos que solo se pueden calificar de relleno de estantería caro. Juegos de usar y tirar que son el equivalente rolero de comparte una figurita de vinilo. Los únicos que juegan a estas cosas son un atajo de flipados que juegan dos veces, y serán incapaces de jugar una campaña de verdad. Durante la redada, el departamento de comienzo material de dudosa procedencia. Juegos de no solo rol, una agencia criminal que durante esta crisis sanitaria ha realizado tácticas de competencia desleal, monopolizando el mercado de los PDF de oferta. Los discos duros de muchas víctimas de esta organización se han colapsado por tanto PDF de error de garrafón. Por otra parte felicitar a las editoriales de siempre Heche y Debir. Por su magnífica labor apoyando las acciones del Ministerio del Rol. He por mantener los máximos estándares de popularización de los PDF. Y Debir por su dedicación al rol, ya que el jugador promedio no se aburra a ningún año con los memes de sus traducciones. Y hasta aquí los mensajes del Ministerio. Recordá, no aceptéis rol de cualquier desconocido ni un mercamí. Y sobre todo, la élite del rol es un mito. ... ... ... ...